qué creen que estamos haciendo ahora otro servicio pero ahora es de jaiba o sea surimi conocido como surimi y por acá ando picando cebolla y vamos a picar apio y la famosa salsa búfalo que no puede faltar en un ceviche y que le encanta a mi marido miren hace un momento hice un live para decorar este pastel este pastel tiene figuras en fondant pero también artificiales como esas se fijan el tema es hawaiano aquí tiene una piña aquí tiene otra piña tienen alguna opinión del pastel se los hace bien se les hace bonito o no les gusta aquí ya está terminado si quieren ver cómo lo fui decorando pueden ir al live ahí está la foto del pastel y yo se los voy a agradecer mucho pues ya ando aquí en la tienda por no haber venido anoche aquí ando a las 7 de la mañana qué bárbara pero bueno la responsabilidad es lo primero y hay que sacar adelante ese pastel ahora espero encontrar la crema si hay gracias a dios porque la vez pasada sólo había esta esta no es muy recomendada para para mí yo que la he usado no se las recomiendo tanto pero esta esta sí esta sí está muy bien ya la agarré ya me voy hoy traigo tanto sueño dios mío pero ni modo miren este pastel ya está listo para la entrega ya lo voy a poner en caja no sé si vean la dimensión que tiene este pastel pero está bastante grande miren mi mano así todo lo que le sale acá arriba es la altura y de circunferencia es 10 pulgadas pero quedó bastante grande bastante grande está muy bonito a ver miren aquí tiene diamantina que quizás no sobresale mucho en el vídeo pero brilla muy bonito y pues aquí por ejemplo es donde como les digo que es crema al quedar ahí la la flor pues se encaja entonces ya ahí se ve la marquita pero pues ya así de lejecitos no entonces los invitados no van a estar así pegaditos pero está muy bonito pastel no porque lo había hecho yo pero se mira muy bonito y ya está listo con su sticker de gracias y esperar a que lleguen por él según me avisaron que ya vienen en camino espero que sí mientras voy a empezar a trabajar en el otro pastel estoy trabajando en el último pastel de hoy yo sé que a lo mejor sueno como que me molesta tener trabajo pero no saben que pasa que antes solo me dedicaba a los pasteles y a la casa pero ahora con los pasteles he estado tratando de seguir el mismo ritmo de los pasteles más el nuevo trabajo que tengo en la tienda y si se me está haciendo como muy pesado algunas veces porque tampoco me quiero quejar yo soy mi hermana que soy bien quejona bien amargada y todo lo demás no es tanto eso lo que pasa es bien desgastante yo tengo artritis reumatoide y es bien bien desgastante levantarse con dolor en la mayoría del cuerpo y tratar de hacer cosas pues como si fuera todo normal que debería ser normal pero con el extra del dolor por ejemplo los días que yo horneo yo ya sé antes que no trabajaba por fuera pues yo horneaba y estaba en esto por desde el jueves empezaba a hornear jueves el viernes cubrir el sábado decorar y así este pero yo ya sabía que estaba por ejemplo domingo, lunes iban a ser días que yo iba a pasar mayormente acostada o cobijada para aminorar los dolores y ahorita no sé si sea porque tengo poco tiempo en la tienda pero me están dando casi siempre casi siempre el fin de semana de trabajo que se me junta con los pasteles entonces eso es lo que se me ha estado haciendo pesado se me hace pesado el tener que que irme al trabajo por ejemplo con bien con el cuerpo adolorido las articulaciones adoloridas y pues tengo que sacar el trabajo tengo que hacer lo que se me pide y este y yo sé por ejemplo el otra vez en el trabajo me dijeron oh es que hay que hacer un poquito más rápida trato trato de hacer más rápida no les he dicho en el trabajo posiblemente si les dijeron sabes que lo que pasa que padezco de esta enfermedad y hay algunos días en los que amanezco un poco más mal que otros no les he dicho entonces no quiero decir que ellos no comprendan pero y es que porque pasa que yo quisiera llevar mi vida muy normal y este y no estarle diciendo a medio mundo oh tengo esto tengo esto porque pues yo sé que para algunos sueno como ay ya se va a quejar ay ya ya va a empezar con sus pues todo eso entonces no sé si me comprendan lo que les digo este cuando nada más hacía puros pasteles ay a mí me encanta hacer este trabajo me encanta de hecho ahorita estoy mire estoy poniéndole el relleno a a este pastel es un pastel 10 pulgadas y el relleno es de fresa les estoy poniendo el relleno ok yo les digo a mí me gusta me gusta mucho esto me gusta mucho decorar me gusta pasar tiempo en esto ya les he platicado que yo empecé en hacer esto empecé a aprender por situaciones de salud y y me encantó me encantó y me empecé a dedicar a esto hubo una personita cuando recién tomé las primeras clases que dijo al rato se le pasa el como no sé si el gusto o al rato se le pasa el el no sé no sé qué qué fue lo que quiso decir con eso como ay al rato se le pasa el gusto de estar haciendo pasteles y se le va a olvidar pues gracias a dios no se me ha pasado ya tengo casi nueve años y me gusta y trato de que si no están perfectos mis trabajos pues de complacer a clientas no este entonces me gusta hacer esto pero si se me pone pesado a veces y a veces quisiera decir ya no ya no voy a hacer ya ya me voy a dedicar a estar aquí nada más pero pues no tampoco puedo hacer eso yo duré más de 20 años aquí en la casa y solamente dependiendo del sueldo de mi marido ya mis hijos ahorita ya el más chiquito tiene casi 12 años en septiembre cumple 12 años miren la altura de este pastel tres panes tres panecitos y el relleno es de mousse de fresa entonces voy a preparar la crema para empezar a cubrir ok bueno pues aquí está el pastel y vamos a colocar este así bueno ahorita lo voy a cortar un poquito más el palito porque como que no queda muy centrado y así quedó miren déjenme le doy un poquito de vuelta y que creen hoy es el primer día de clases de gimnasia de maddie no pude ir debido a mis trabajos al contratiempo desde que tenía que entregar pasteles pero me mandaron estos videos espero que los disfruten y la miren qué feliz están miren You love it, Maddie? And we're signing up Yesid Right now so you can come with her Maddie Oh What can you do? You can go over there too, I think Even on these Oh 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 Yes What are you shooting? And my tippy toes Oh 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 What for you Oh Oh Jesus Yesid Yesid So good Oh 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 Muchas gracias